Gracias, muy buenos días, amigas y amigos, queridos paisanos. Saludo al maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán. Al magistrado Alejandro González Gómez, presidente del tribunal. Al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente del Congreso. Al licenciado Arquíbrides Soseguera, presidente municipal aquí de Lázaro Cárdenas. También a distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Al contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Al ingeniero Salomón Pressburger, presidente de la Cámara Industrial de Concamín. Al general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43ª Zona Militaria. Al vicealmirante Juan Ramón Alcalá, comandante de esta décima zona naval. Saludo también y agradezco mucho sus palabras a don José Sosaya, presidente de Kansas City y de la Cámara México-Americana. Por la importancia que él ha atinadamente señalado, tiene tanto la ampliación de la aduana de Lázaro Cárdenas, como sobre todo la puesta en marcha el día de hoy a nivel nacional de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Me da gusto en primer lugar estar aquí con mis paisanas, con mis paisanos en Lázaro Cárdenas y más específicamente en esta isla de Cayacal. Saludo desde luego a todos ustedes, jóvenes, profesionistas, mujeres, hombres, trabajadores de la aduana, de la API, aquí en Lázaro Cárdenas, que hacen posible todos los días con su esfuerzo que Lázaro se venga convirtiendo en uno de los puertos más dinámicos de toda América Latina. Hoy, pues tenemos una noticia doble, igualmente importante, igualmente relevante. Las nuevas instalaciones de esta aduana de Lázaro Cárdenas en Cayacal y también, insisto, el arranque a nivel nacional de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que será, como ya se ha dicho aquí, de una gran ayuda para las empresarias, los empresarios de las empresas vinculadas al comercio exterior, que representa cada día más una parte más importante de la economía en México y en todo el mundo. La aduana de Lázaro, que duda cabe, pues es de las de mayor importancia para el país. En este puerto, es el puerto en que se mueve la mayor cantidad de carga comercial por su volumen, considerando que Lázaro es el puerto que más material, sobre todo mineral, mueve a granel. Pero también va creciendo significativamente el movimiento de carga por contenedores, los que tengo yo aquí a mi derecha, y que crece, pues, día con día. Y lo hará aún más a partir de estas nuevas instalaciones aduanales y a partir de la Ventanilla Digital de Comercio Exterior que ponemos en funcionamiento. Las operaciones de Lázaro van en crecimiento. Es la tercera aduana, en términos de recaudación, es la tercera aduana más importante. Sus operaciones se han duplicado en los últimos años, en términos vinculados a las operaciones de la aduana. Insisto, es el puerto con el mayor volumen de carga comercial del país y también el segundo en el número de contenedores. Y probablemente a partir de estas ampliaciones y de la Ventanilla podrá llegar a ser el primero. En el gobierno reconocemos la importancia que tiene el comercio exterior, además, por ser un poderoso motor de la economía nacional y por eso nos hemos dado a la tarea de modernizar esta y todas las aduanas del país. Hoy en Lázaro se expresa claramente una muestra de este compromiso con la modernización aduanal de México. Va a brindar, pues, ustedes se imaginarán, un servicio más eficiente a todos los usuarios y mejorará nuestra vinculación con todos los mercados internacionales. Gracias a esta obra, una inversión hecha por el SAT, por aduanas de casi 400 millones de pesos, se tienen instalaciones 13 veces más grandes de las que se tenían en la aduana de Lázaro Cárdenas. Y esto va a implicar, amigas y amigos, que se multiplique, prácticamente se triplica su capacidad operativa. Si ahorita las instalaciones de la aduana podían manejar hasta 86 mil TEUS, contenedores estándar, digamos, al mes, con la nueva aduana, Lázaro va a poder manejar hasta 250 mil contenedores. Estamos hablando de un salto enorme, verdaderamente de una triplicación de su capacidad. Por lo cual el puerto se va a convertir, ya lo es, pero desde luego consolidará su presencia como uno de los más importantes en América Latina. Algo muy importante va a agilizar el proceso de mercancías. Se van a instalar además una serie de equipos, o se han instalado una serie de equipos muy sofisticados que nos van a ayudar en todas las áreas, en el procesamiento mismo de la mercancía conforme a los métodos y a las mejores prácticas de comercio aduanal, como también incluso en temas de seguridad, por ejemplo. Se van a instalar básculas dinámicas, rayos gamma, mecanismos no intrusivos de detección de mercancías, fundamentalmente mercancías ilícitas y otras, con lo cual se fortalece la seguridad de todos los mexicanos, se mejoran las capacidades para detectar y prevenir la introducción de mercancía ilícita, tanto por su naturaleza o por el contrabando que implique en deterioro del comercio legal en México. Esta aduana, pues es parte de un ejemplo de modernización integral de todas las instalaciones federales en esta región de Lázaro Cárdenas. Un ejemplo, recuerdo con mucho afecto el haber venido aquí también a la isla de Cayacal, por lo menos en dos ocasiones o en tres, con el gobernador Leonel Godoy, una para inaugurar el puente Albatros, que es el puente levadizo, y lo vamos a decir, el puente basculante, se dice técnicamente, pues más importante de toda América Latina, es el que une la isla de Cayacal con la isla de Medio y que facilita enormemente las operaciones precisamente del puerto y de la aduana, consolida a Lázaro Cárdenas, hemos también impulsado, ya en lo que va de mi administración, aquí en Lázaro Cárdenas nada más, en obras portuarias, aduanas, etcétera, una inversión de dos mil trescientos millones de pesos. Y esto, que duda cabe, como dijo Pepe Sosaya, pues cambia totalmente las cosas. México cambió, Lázaro Cárdenas cambió definitivamente, y eso se refleja en la creciente importancia del puerto. Hay que decir también que México está ganando una competencia muy importante por el comercio y las mercancías de todo el Asia Pacífico. Los puertos, en la costa oeste de Estados Unidos, y concretamente en California, comienzan a presentar signos de saturación y de costos excesivos, tanto en tiempo como en dinero, que ha hecho que vayan ganando competitivamente cada vez más puertos mexicanos en el Pacífico, estrictamente hablando Manzanillo y Lázaro Cárdenas, porque Manzanillo también presenta ya signos de saturación, con un problema también mayor de ampliación. Estamos haciendo obras importantes allá también, pero Lázaro Cárdenas tiene el mayor potencial. También me tocó inaugurar la primera etapa de la terminal 1 de estas instalaciones. Ya se están construyendo la segunda etapa de la propia terminal 1 y está en proceso de licitación y adjudicación la terminal 2, que incrementará significativamente la competitividad del puerto. A Lázaro se le aumenta además el hecho de su gran ventaja natural. Como ustedes saben, es el puerto más profundo en su calado en el Pacífico. Ustedes mismos, ojalá tengan tiempo, pero ahorita que veníamos sobrevolando antes de aterrizar aquí, vimos el segundo barco más grande del mundo, que está en este momento atracado aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un barco que yo creo que debe ser por lo menos de la extensión de todo este andén donde estamos y que es capaz de cargar 9 mil contenedores. Una verdadera proeza de la ingeniería naval. En fin, todo ello pues, amigas y amigos, es reflejo del esfuerzo que estamos haciendo y que ya está dando frutos para consolidar a Lázaro Cárdenas como punto estratégico para el intercambio comercial, no sólo al interior del país, sino como decía el gobernador, hacia Estados Unidos, todo el comercio de la cuenca del Pacífico en Asia y el comercio hacia América Latina. La segunda parte de este evento, amigas y amigos, probablemente es a nivel nacional más importante que la aduana misma de Lázaro y que es la puesta en marcha de la Ventanilla Única www.ventanillaúnica.gov.mx cuya primera etapa hoy ponemos en práctica. Se trata de un portal de Internet que instruía a principios del año pasado en su creación y que como ya se ha explicado aquí, permite a las empresas de comercio exterior realizar en un solo punto los trámites de importación, de exportación y de tránsito de mercancías que requieran. El solo hecho de que el exportador, el importador, el agente aduanal, el cliente, no necesite expedir un solo papel, presentar para sello un solo papel, habla de la dimensión y del salto enorme en desregulación que se da con la ventanilla digital. Antes, digamos, había que hacer un papeleo que estiman de 40 documentos y 165 trámites de comercio exterior y ahora se van a poder procesar todos esos trámites en una sola ventanilla y en formatos homologados en todas las aduanas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues muchísimos. Obviamente uno va a reducir el tiempo de trámite. Se calcula que si se tratara, por ejemplo, de los trámites equivalentes a las copias certificadas de expedientes aduaneros, al estar digitalizados totalmente, se va a reducir de 30 a quizás 5 días. El despacho de mercancías se va a reducir máximo a 3 días. Debido al uso de equipos móviles, estas tabletas electrónicas que vimos en el video, que van a traer los verificadores, sin necesidad de traer sus listados, sus paquetes, sus expedientes, los transportistas. Obviamente la labor del verificador va a ser más fácil, va a ser simplemente identificar la tableta con el código de barras o con algún identificador de la carga y eso va a permitir que su trabajo sea más sencillo y también permitirá que el transportista, calculamos, pueda ahorrarse hasta el 50% de tiempo que pierde o que usa para pasar la aduana. Por lo mismo, dos, va a reducir costos, va a reducir costos para el gobierno federal, nos va a permitir ser más eficientes, va a reducir costos para la gente también. Tercero, va a permitir que se incorporen cada vez más las pequeñas y medianas empresas a la actividad exportadora, al hacer más sencillos y más baratos todos los trámites. Y a partir de hoy, pues, que ya damos por inaugurada la ventanilla única, los trámites para el despacho a danero de mercancías ya van a estar disponibles. Progresivamente, se van a poder realizar todos los trámites relacionados con comercio exterior. Trátese de la dependencia federal que se trate, desde la Secretaría de Economía hasta la de la Defensa Nacional, la de Medio Ambiente, los servicios vinculados a salud, los servicios de sanidad, concretamente la verificación que hace Senacica, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Energía, entre otros. Así pues, amigas y amigos, hoy, aquí en Lázaro Cárdenas, México se pone a la vanguardia tecnológica en materia aduanera, a la vanguardia tecnológica en el mundo, con la ventanilla única para el comercio exterior, la ventanilla electrónica. Queridas amigas, queridos amigos, me alegra además que esta sea mi primera visita a Michoacán en este 2012, que sea en el pujante puerto de Lázaro Cárdenas y que sea para anunciar una medida tan trascendental para todos. Sé bien, por otra parte, que una de las preocupaciones fundamentales de las familias en el Estado, en la región, no sólo en el lado de Michoacán, sino del lado de Guerrero y en todo México, tiene que ver además, no sólo con el progreso y la necesidad de empleos que generan estas instalaciones nuevas, sino también tiene que ver con la seguridad. Y como ustedes saben, pues en la administración hemos hecho grandes esfuerzos y los seguiremos haciendo para enfrentar la amenaza y la acción de los criminales sobre la vida de nuestra sociedad. Y la estrategia que hemos impulsado tiene básicamente tres componentes. Primero, obviamente, es enfrentar, someter a los grupos criminales y hacerlo con determinación, es la única manera de hacerlo, para evitar que sigan lastimando a nuestra gente y apoderándose de las rentas y del trabajo de la gente honesta en el Estado. Dos, más importante que ello, más importante que enfrentar a los criminales, es tener nuevas instituciones. Es muy importante que haya policías confiables para ustedes, que haya para las familias michoacanas y mexicanas policías que sirvan al ciudadano y que no sirvan a la delincuencia, tanto a nivel federal como sobre todo a nivel más cercano al ciudadano, como son los niveles estatales y municipales. Y en ese esfuerzo de reconstrucción institucional está el destino de la seguridad de nuestras comunidades. Si logramos perseverar, limpiar y reconstruir nuestras policías y nuestros ministerios públicos a nivel local, ahí estará determinada la seguridad que anhelamos para todos. Y tercero, y más importante que los dos otros ejes, más importante que enfrentar a los criminales e incluso más importante que reconstruir las instituciones, es fortalecer el tejido social. ¿Cómo? Pues construyendo oportunidades para la gente que hagan de nuestra sociedad una sociedad más equitativa y más justa. Con programas como el apoyo a la gente más pobre de oportunidades o de 70 y más, con preparatorias o universidades que le den oportunidades a los muchachos de superarse, con el otorgamiento de más becas como ya lo venimos haciendo a partir de este año 2012. Y desde luego haciendo todo, todo lo posible para generar más oportunidades de empleo y de desarrollo económico. Porque una sociedad con más oportunidades de ingreso también es una sociedad más fuerte y más segura. Para ello también es útil lo que estamos haciendo aquí en la aduana de Lázaro Cárdenas. Porque al inaugurarla, esta nueva aduana, podemos construir más infraestructura. Vendrán más barcos y saldrá más mercancía de Lázaro Cárdenas. Crecerá el nivel de actividad económica del puerto y con ello las oportunidades de empleo de la gente que vive aquí. Y a la vez, esas oportunidades que generamos de ingreso legal, de ingreso honesto, cierran, cada una que se abre, cierra otra oportunidad al ingreso ilegal, al ingreso de la actividad criminal. Por esa razón es tan importante apoyar como lo hemos hecho y seguir apoyando la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas y de todas las aduanas del país. Yo creo firmemente, amigas y amigos paisanos, que con el impulso decidido a las empresas en México o que trabajan en México o que comercian con México, con el impulso decidido al comercio exterior, México está en el camino correcto para posicionarse en una situación de liderazgo entre las economías más abiertas y más dinámicas del mundo. Hoy, que las economías más importantes del mundo, sobre todo europeas, pero también Estados Unidos y también Japón, están pasando por un momento recesivo, un momento muy duro, México, en la medida en que logra no sólo mantener su comercio exterior, sino dinamizarlo y abrirlo, abrirlo aún más, en esa misma medida estamos generando oportunidades de empleo para las y para los mexicanos. Y oportunidades de empleo significa oportunidades para quienes trabajan en una planta automotriz, lo mismo en Hermosillo, que en Guanajuato, que en Coahuila, como también oportunidades de empleo para la gente que trabaja en áreas cruciales para el comercio mundial, como es la gente de Lázaro Cárdenas. De manera tal, amigas y amigos, que con más infraestructura y con una mayor modernización del gobierno, y creo que la modernización de las aduanas es un clarísimo ejemplo, clarísimo, de desregulación y modernización del gobierno, estamos sembrando la semilla de un Michoacán y de un México tal y como lo queremos. Que sea más próspero, que sea más justo y también que sea mucho más seguro. Así que, enhorabuena para todos, que sea para el bien y para el provecho de los michoacanos, de los guerrerenses, de todos los mexicanos, esta nueva aduana y que la ventanilla única nos traiga más y más comercio y que se traduzca a ello en más y mejores empleos para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Aplausos